Lento Lento pasa el tiempo en mi desierto Cuento nubes que se mueven con el viento Que recorre al espacio que no pudimos cerrar Cierto, como el sol calumbra yo te siento Como nieve, lluvia y alimento La esperanza, mi sustento, me protegerá No voy a parar, mi horizonte cambia Siempre estás en el cielo azul En las aves que vuelan al sur Versos que recuerdan como el universo Conspiraba a nuestro lado Pienso, luego existo, luego exhausto Ya no quiero despertar Sueño, con que estoy despierto Y soy pequeño Ya no tengo que fugir en ceño Soy una buena sinceridad Solo quiero jugar No voy a parar Mi horizonte cambia Y siempre estás En el cielo azul En las aves que vuelan Al sur En la gravedad Que me tiene atado al suelo La felicidad Que me hace tocar El cielo Oh, 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 oh Oh, 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 oh No voy a parar, mi horizonte cambia Y siempre estás en el cielo azul En la oscuridad que para siempre acabará en tu luz En la gravedad que me tiene atado al suelo En la felicidad que me hace tocar el cielo No voy a parar No voy a parar No voy a parar Mi escalador y tu te Mezcalador y tu te